Hola que tal mi gente, el día de hoy vengo con una broma para Karol, aquí tengo la hermana Hola Voy a dar una vueltica ahí para que la miren Como ella me ha hecho muchas bromas a mi, hoy viene el desquite, así que esperen su reacción Hola mi gente, aquí ya vamos a recoger a Karol Está con la gran Marina Hola mi amor Qué hermosa Divina, venga Se parecen bastante ¿Cómo van? Bien mi amor ¿Vamos? Vamos Ya vamos Sí Hola hermana, ¿cómo van? Hola mi amor ¿Cómo están? Hola mi princesa Suban Por eso vamos Vamos Suban ¿Qué le pasó hermana? No, nada ¿Qué pasó mi hija? Nada amor ¿Cómo le fue? Bien, gracias a Dios La mi princesa ¿Qué más hermana? ¿Cómo va el embarazo? Está ahí, bien Ah, bueno ¿Qué tiene? Que está como toda rara Nada Voy a terminar Voy a terminar ¿Ves qué es lo que estamos hablando? ¿Cómo van? Gracias a Dios Sí No sé No sé ¿Has acuerdo? Es que está bien bonita ¿Cierto? La gorra está mala ¿Dónde la compró? Compré por allá por los mangos Está bien bonita ¿Qué sabes? Tú vas a comprar cosas de calidad Vivo Claro Calidoso Yo veo que han estado muy juntos No ¿Normal? Normal Toda la tarde que estuvimos por ahí planeando cosas para hacer ¿Cómo qué? Trabajo El pendiente que tenemos Ah, ¿tienen? Claro Ah, ok Y usted Que ni quiera llamó ni nada Pero como usted andaba tan un poco Ni siquiera se dio cuenta que lo estaba llamando Ay, pero cálmese Normal Andábamos planeando cositas Sí 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 Bueno, otra cosa Vamos a ver qué vas a comer entonces Yo no voy a hacer nada ¿Cómo así? Debería si no compro comida Ah, bueno, pero ahorita compramos algo ¿Qué vas a comer? No, yo no comía Yo tengo hambre Sí, tienes hambre También tengo un hambre También me preguntan Ahorita paramos por acá y compramos algo pues ¿Cuál es la confianza? Ay, normal Ay, normal No es mi cuñado pues Normal Normal pues Como es un cuñado pues Tienen que estar así Ah, entiendo ¿Qué es lo que tiene aquí? Como una espinilla, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la confianza usted? Ay, amor Pero cálmate Solamente tiene una espinilla ahí Pues yo también se la puedo revistar Por eso yo soy la mujer de él Sí, pues quítela Pues yo de la villa Y la quise quitar ¿Y él no quiere que se la reviente? No, pues yo sí No, oye Oye ¿Esa quedó quieto para que lo quitara? Normal Normal Ay, pero también Se estresa por nada Oiga No parece mi hermana Ay, relaja O sea, yo no le doy problema Yo no le doy problema Pero yo voy a hacerme acá adelante Por sacarle una espinilla normal Esto para mí es muy normal No sé si para nosotros A mí también es normal No, miren esto con espinillas Para mí también es normal Para mí también es normal ¿Usted por qué no le dice la verdad a él? A él ¿Verdad esto? ¿Quiere pensar o de qué? Creo que ya es hora Dígale la verdad Dígale la verdad ¿De qué? Dígale la verdad ¿Oígale la verdad? ¿Oígale la verdad de qué? No, dígale la verdad porque igual usted sabe que ya ha pasado mucho tiempo y ya es hora que usted le diga la verdad ¿De qué? Bueno, pero en este carro ¿verdad de qué? ¿Aquí no puedo parar? Busque a dónde parquear ¿Usted ha descuidado mucho? ¿Está muy gorda? Yo quiero estar con él A mí me gusta a él ¿Y no te importa que yo sea tu hermana? ¿No te importa que yo esté en embarazo? ¿Y qué pasa? ¿No te importa que él tenga una familia conmigo? Normal, aquí no va a pasar nada Usted no va a morir Él no se va a morir No pasa nada No pasa nada Nadie se va a morir aquí Acéptalo y ya Acéptalo ¿Qué podemos hacer? Hace el favor y me bajes de aquí Si quieres tener tu romance con ella, tenerlo Yo no me voy a morir como ella lo dice, usted no me va a morir Es que usted no me va a morir Aquí nadie se va a morir Aquí nadie se va a morir Y supuestamente uno confía en que sí, que es la hermana y que mejor dicho esa es la primera que le hacen a hoy Ay, normal Yo no le veo Normal Y si no se gusta, ¿qué puede hacer uno? Y claro, no, no puede hacer nada de cuando es para uno No puede hacer nada Ya lo que fue, fue Simple y simple Claro No se puede bajar aquí No se puede bajar aquí O déjala que me baje aquí, donde quiera, no importa Pues sí Aquí me puede bajar, aquí me puede bajar Haga el favor La voy a dejar en su casa, relájese Bueno, aquí la voy a dejar ¿Quiere bajarse? Vamos, Sophie Daniela Ay, mejor dicho Ay, Nene salió de control Ay, Nene salió de control Ay, Nene salió de control Come on Estamos grabando Oiga, casi daña la puerta del carro Es que usted le ha hecho mucha broma Y usted es lo que se presta Ay amor, no se enoje con una broma ¿Usted cree que yo soy capaz de hacerle algo así? No, no, no Casi le he parado en la puerta Casi daña la puerta, sí es Síganme haciendo las cosas así, yo lo daño más Síganme haciendo Va una No, va una Esto es misterio Ya van una de tantas No, usted me ha hecho mucha Y Karen se prestó Usted me ha hecho mucha Pero me las cobro bien Ya van con mis dos hermanas Ya van con mis dos hermanas La única que la metió a la cama Y ahora esta Y Sofía si va ahí con nosotros Y que de la tirada Claro